Firmaba con un peso Vendía su arma de colchón en colchón Era un coja sin perro Una pistola apuntando al corazón Zurpando hasta el espejo Pa' partir la luna en versos Montescos y capuletos, piedra, delirio y error fatal Hasta aquí has llegado En tu camino al infierno Dame lo que es mío, ese pinta, labios no tiene dueño Hasta aquí has llegado En tu camino al infierno Dame lo que es mío, ese pinta, labios no tiene dueño Pringando en los excesos Dando a la luz en el túnel del amor A tabaco, saben los besos Carne caliente probador y ascensor Soñando con un sueño Se rompe la vida en gestos Choco la primavera y no dejo Salirá a la luz en el túnel del amor Hasta aquí has llegado Hasta aquí has llegado Hasta aquí has llegado Hasta aquí has llegado En tu camino al infierno Dame lo que es mío, ese pinta, labios no tiene dueño Pringando en los excesos Pesta aquí has llegado Pesta aquí has llegado En tu camino al infierno En tu camino al infierno Dame lo que es mío, ese pinta, labios no tiene dueño Firmaba con un beso